raza querido auditorio muy buenas tardes tocho ticho y tacho se encuentran municipales estatales sedena aquí en la avenida acá para que para que levantaron ahorita a la verga bueno gracias al parecer levantaron un muchacho por boca de un de uno que va pasando aquí un vecino en el lugar ahí se encuentran en esa casa de la esquina desconozco quien sea está una patrio blanca y un nissan blanco y una jeep liberty negra en el lugar un saludo a toda la raza que me sigue que me ve en estos momentos ferra eléctrica cumple 15 años para que vaya no se les pase ir estamos por la la agronómica es creo un infonavit vení acá lo salgo gacho para el gabacho pedimos por el amigo que lo levantar que lo regresen con bien ya saben muchachos pónganse a estudiar no anden haciendo cosas malas porque terminan mal pueden hacer la de tocho ticho y tacho aquí pero pues no hagan cosas malas en el lugar no sabemos a quién es el que se llevaron pero se llevaron a alguien a decir de no puedo decir la fuente pero iba saliendo de es un porrista muy conocido aquí en cabrón muy bueno para bailar y pues ya se están juntando los estatales piensa de para donde vaya ya los puede ver recuerde que José García acabados y texturas un portón bonito el se lo hace el acabado al 637 140 93 66 y la va del forastero por la 33 Siquirós allá en la Santa Cecilia hoy 20 de abril del 2023 y sigue la mata dando se encuentra en el lugar pues todas las corporaciones desconocemos qué es lo que esté pasando se inca seguridad industrial de caburca el tabanico no ha terminado mis calcas no he regalado ni una calca porque el tabanico no se aliviana ni las gorras si tienen una casa en el centro la 15403 de la policía estatal si tienen una casa en el centro en renta una casa chica es una pareja y un niño les encargo que me marquen si usted quiere que le lleguen las noticias pues póngame alta en el whatsapp al 637 108 17 71 mira qué bonito carro 10 2023 la viejona algo bien autopartes palo verde con Norma Patricia Cruz Cabrera tiene muy buenos motores todo es shotillo y tacho márcale al 637 37 656 86 y farmacias similares con el doctor 100 por la 7 y N tiene las mejores recuerden que ecotecnologías Muñoz 70 pesos vale una mini split a la semana y te la ponen te la instalan ya para la sedena para afuera algo bien la sedena cuando está la sedena estamos seguros qué te pasó pues levantaron una persona al parecer al parecer hay otro reporte porque se están yendo ni va a pasar jefe pero DHL le lleva su paquetería recuerden Cell City algo bien para tu teléfono Pizza House está en especial márcale al 637 134 77 25 y si tú estás viendo mal pues vea mi óptica la alegría Baratoso le acaba de llegar ropa nuevecita cáiganle a Baratoso Quiroz Obregón Obregón no Quiroz y Muera y 4 Quiroz Sotelo y calle 4 se está retirando la sedena del lugar va una de las Hammers ay 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 chocó chocó no chocó y va la rápida atrás va a haber actividades este día al parecer y no precisamente del gobierno municipal sino de pues la raza los generadores de violencia algo gacho para el caballo estamos que gasolinera la primera donde rinde más la gasolina y renta de sanitarios portátiles porque también es un pedito a gusto ahí con el chilito márcale al 637 935 1370 el Víctor está en innovación en carpintería y dulcería las torres tiene todo para tu fiesta vende sodas a mayoría allá es la sandrita es la mejor pastelera de Caborca la sandrita recuérdale que Ramiro y carnicería Garibald Ramiro y Lorena al 637 105 0677 ahí ve el Mario y los tacos libiorianos se ponen mañana a partir de las 3 viernes sábado y domingo de 3 hasta que el cuerpo aguante que huele al momento es todo lo que les puedo informar raza querido auditorio y florería mars adios los mejores flores muy baratas están ahí con una marcelita este no paga la luz porque trae la luz alta que bárbaro y todavía es de día recuerde que Francisco Flores allá es tierra nueva allá en Phoenix Tucson te vende los terrenos a 520 330 4455 estamos pendientes con lo que se siga suscitando el momento es todo